Descrito, vivir como vagabundo Es que no somos de aquí Por eso estoy aquí Y es amigo, hombre extraño Ven por mi causa Ven por mi causa Es que no es un grito Es que no es un grito Si te despezo Si te despezo Si te despezo Con gusto Si te despezo Si te despezo Si te despezo Es que no somos nada aquí Por eso estoy conmigo Y es amor como tú me cerrando Por eso estoy conmigo Y es amor como tú me eras Por la rica viene de Dios Y es tu herido y tu amor Y es amor como tú me cerrando 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 Si eres ya está en el tiempo, de todo lo que nos falta, a la vez, a la vez, a la luz, a la luz, a la luz.